A la vista del gráfico del cruce podemos ver cómo en la sesión del lunes el precio marcó un mínimo en los 1,1157, quedando muy cerca de los mínimos del año en los 1,1097. La clave está ahí, en los mínimos del año. De hecho solo tendremos continuidad bajista si dichos mínimos se perforan y mientras tanto existe la posibilidad de que esté intentando construir un primer mínimo creciente para poco a poco intentar dar forma a un rebote mayor al experimentado durante las últimas semanas. En un muy corto plazo tenemos una zona de resistencia bastante clara en el entorno de los 1,1280 y por encima los máximos de la sesión del jueves en los 1,1380.